Hola, soy Marcos Grasa y voy a ser tu profesor en esta asignatura del Máster de Competencias Docentes Avanzadas. En esta asignatura veremos temas como la competencia digital, un entorno personal de aprendizaje, veremos también el uso educativo de la red o incluso la escuela 4.0, al margen de, por supuesto, los contenidos digitales, cómo crearlos, cómo distribuirlos, etc. Es una asignatura que va a estar basada en una socialización rica, tendréis que compartir vuestras ideas y vuestras visiones, así que espero que os guste y que saquéis mucho provecho.